de la construcción de una estrategia para avanzar en el reconocimiento legal de sus tierras. O sea, no fue simplemente un mapa bonito que al final salió, sino generó toda una dinámica social organizativa en el pueblo indígena que ahora se traduce en que recientemente han alcanzado ya los primeros títulos. El otro asunto es que para los pueblos indígenas, si bien es cierto el mapa tiene un contenido importante técnico, es una herramienta eminentemente política para la negociación e incidencia en la defensa de sus derechos territoriales, que es un asunto a tener presente en esta ecuación. Y con eso dicho, en nombre también de la UICN agradecer a la UNA, a la Escuela de Geografía y también a UNED y todos los otros que han estado de una u otra forma colaborando en este pequeño conversatorio para que se haga realidad. Y esperando también que, sobre todo los estudiantes de geografía, que por lo menos este diálogo haya generado ciertas inquietudes. Costa Rica tiene pueblos indígenas, que en muchos de estos territorios no existen mapas, hay una cartografía, que creo que hay una oportunidad enorme de poder generar alianzas que permitan entre la dirigencia de las organizaciones indígenas y la academia para construir mapas que puedan servir de herramienta a los mismos pueblos en la defensa de sus derechos. Muchísimas gracias. Quisiera pedirle a doña Adriana, de la dirección de extensión, que está por aquí de la UNED, que quería dar un saludo. Cierre. Se me olvidó decir algo que es vital. Mi agradecimiento especial a los tres colegas que han hecho sus presentaciones. Un aplauso, por favor, para ellos. Bueno, precisamente robó mis palabras. Bueno, en primera instancia, agradecerle a todos los participantes y en especial a los expositores por acompañarnos el día de hoy. Realmente es muy rico poder conocer todas esas experiencias y compartir con nosotros todo ese conocimiento. El agradecimiento por parte de la universidad, estatal a distancia, y pues que sean bienvenidos para futuras acciones que vayan a desarrollar para acá, que podamos seguir haciendo de esta acción posteriores procesos de conversatorios y experiencias académicas que nos permitan un continuo aprendizaje. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. En realidad, la organización de esta actividad de hoy fue maratónica, pero tuvimos lo más importante, que es la presencia de todos ustedes, y agradecerles a los compañeros de la mesa principal, que, como lo decía don Adalberto, esta reflexión nos tiene que llevar a pensar en nuestros propios espacios, en nuestros propios territorios, y ojalá que de esta actividad nazcan ideas de investigación, ideas de aportes de nosotros como universidad, que tenemos una gran responsabilidad que cumplir. Entonces, así es que darles muchísimas gracias e invitarlos a un pequeño refrigerio y podemos seguir compartiendo. Gracias. Gracias.